Amigos bienvenidos a un nuevo video Hoy les quiero presentar Como Eliminar las moscas De una manera fácil Este productito Esto lo compramos en las veterinarias Se llama agita Es un Como unos granitos Como ven Eso lo echamos en agua y lo disolvemos Echamos poquito y lo batimos Hasta que se convierta en líquido Y se lo rusiamos Que se yo a una cáscara de banano O a una cáscara de mandarina Amigos como ven Ya esta mosquita ya comió Entonces ya está Tambaleándose Ya se va a morir como ven Es un veneno efectivo Solamente que hay que tenerlo Fuera del alcance de los niños Y bueno de los adultos también Todo con precaución Acá había puesto también Y mira como hay muertas Esto mata todo Moscas Moscos Lo que coma de esto Se muere Todo lo que son mosquitos Inceptos Todo se muere Se llama Ajita El producto Lo compran en la veterinaria Amigos si les gusta este video Por favor Compártanlo Suscríbanse a mi canal Como ven Esas dos mosquitas Acaban de llegar Vamos a ver Cuando comen Ahí están comiendo Amigos Amigos ahí están comiendo Todavía Ya cuando ellas comen Ya ellas comienzan A sentirse mareadas Amigos como ven Ya esa está bailando Ahí Ellas se marean Se marean Y comienzan a brincar Hay veces que salen volando Pero se van a morir A otra parte Ahí está todavía La mosquita esa Se está comiendo Se está alimentando Bastante Pero ahorita Comienza a hacer El efecto El venenito Amigos como ven Ya se está sintiendo Mareadita Ya se está sintiendo Mareada Pero sigue comiendo Ya como ven amigos Ya se está sintiendo Mareada Ella Ahí pueden ver Comienza a marearse Y a marearse Ya comienza a mover Las patitas Y a brincar Si ven Ya comienza a patalear Y caen patas arriba Es un veneno efectivo Bueno para las moscas Y los mosquitos Amigos Como les dije Bueno amigos Bueno amigos No se les olvide Compartirlo Y suscribirse A mi canal Gracias Y así es Y así es